Este es un gusto y un honor estar aquí presente, gracias por la invitación y por la pregunta que me hacen. Mira lo fundamental, fue llegar a una mesa de concertación, de diálogo con el sector turístico, que era lo que todos siempre hemos visionado y hemos buscado. Y esto sin duda va a permitir tomar las mejores decisiones en vista de los acuerdos. Fortalecer lo que es el sector pesquero, el sector turístico, con ferias, gastronómicas, con otras cosas más que nosotros podemos aportar. Como sector pesquero. ¿Qué hemos dicho todos siempre nosotros? Buscamos objetivos y a la final los resultados. Gracias por invitarnos y estar aquí hermano presente. Podemos sacar como conclusión que es posible articular las dos actividades. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y eso ya hablamos con la chica, ya estuvimos, vamos a tener unas mesas de diálogo y de concertación. Eso para orgullo de toda la gente, eso es lo que hemos buscado, todos siempre. Pesca, turismo unido. Bueno, como representante de la ciudadanía aquí en nuestro cantón hemos llegado a una mesa de trabajo donde se está socializando el presupuesto para el 2018, para nuevas obras emblemáticas que hay para nuestro cantón. Queremos que esto sea una realidad y esperando que todos los proyectos, todo lo que sea en beneficio de nuestro cantón, sea socializado así como se ha hecho hoy día. Y felicitando a todos los que han participado aquí. Hemos formado seis meses de trabajo y a la que todo se dé para el bien de nuestro cantón y de la ciudadanía. Hay un llamado a los agremiados de la Unión de Barrios, importante seguir a cada dirigente, seguirlos motivando para estar organizados. Bueno, gracias también invitando a todos los representantes de los barrios que no estamos con los brazos cruzados, estamos trabajando y queremos que los barrios se formen para que tengan sus representantes, tengan su nueva directiva y por favor... Actualizar documentos. Actualizar documentos, les pedimos encarecidamente y estamos para seguir trabajando. Gracias por el respaldo que hemos tenido hoy día. Gracias.